Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a mi canal. Para los que no me conocéis, mi nombre es Inés. Soy residente de segundo año de Medicina de Familia en el Hospital La Vaz. Y bueno, aquí estoy con Mijic, es que no para, entonces voy a ver si se va un poquito al suelo ya. Y espero que no nos maleste mucho. Lo que estáis viendo aquí es un vídeo sobre qué cosas preguntar para elegir familia, cómo funciona la elección de familia, porque yo pasé por el mismo proceso que vosotros hace ya dos años sé que muchos me conocéis a través de redes sociales, ya sea por TikTok, por Instagram o por aquí por YouTube. Entonces, deciros que en YouTube tengo ya varios vídeos, ¿vale? Donde realmente os he contado un poco pues mi experiencia a la hora de elegir. Es que se va a meter Mijic todo el rato. Bueno, que os cuento eso, cómo yo elegí, qué dudas tenía, cómo es la residencia de familia en La Paz, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pero bueno, sí que quería actualizaros un poco porque, bueno, yo sí que en esos vídeos antiguos ya os decía que a mí me habían recomendado muchísimo no hablar solo con R1, porque al final el R1 es todo pues flower power, ¿vale? Y todo le parece estupendo, no conoce mucho su servicio. Esto se aplica también a otras especialidades, ¿vale? O sea, al final pues un poco puedes tener ese sesgo. Y lo mismo pasa si hablas con un resi mayor, ¿vale? Si tú al final te pones a hablar con un R4 o R5 de las quirúrgicas tal, pues bueno, te puede pasar al revés, que esté tan quemado que todo lo que te diga sea malo. Entonces, a la hora de preguntar en los diferentes sitios, intentad buscar o bien algún resi intermedio, ¿vale? Tipo como estoy yo ahora R2, R3, o bien pues si habláis con un pequeño y un mayor, fenomenal, ¿vale? Lo que os digo es que Miji se va a meter aquí todo el rato. Entonces, lo primero que yo os quería decir es que al final la medicina de familia tenemos como la elección un poco más difícil que el resto de especialidades. Y ahora os preguntaréis, ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, pues en parte por el tema de unidades docentes, la forma de elegir, elegir el tutor, elegir el centro de salud y demás. Entonces, hay muchos que me habéis estado escribiendo estos días por Instagram como locos de qué es esto de las unidades docentes, he estado viendo vídeos, pero qué son, no entiendo nada, tal. Entonces, tú normalmente cuando eliges una especialidad, ¿vale? Yo ya os he dicho que estoy haciendo en La Paz. Entonces, si yo por ejemplo hubiese querido hacer psiquiatría en La Paz, pues yo en mi lista del ministerio pongo psiquiatría en La Paz. Y ya está, me dicen, te han asignado la plaza, yo ya me olvido de todo, el primer día me presento en el hospital y fin, ¿vale? Entonces, en el momento en que yo elijo mi plaza, como que todo este horror del posmir se ha acabado. ¿Qué pasa? Que en familia no es así. ¿Por qué? Porque tú eliges tu plaza y no se acaba ahí la elección, sino que después vas a tener que elegir el centro de salud donde te vas a estar formando durante los cuatro años, que dependiendo del sitio, pues hay más o menos meses en cada uno de los años de residencia, pero el R4 sí que siempre es todo en tu centro de salud, con lo cual, pues obviamente tiene que ser un centro de salud que te guste, que te pide bien de distancia, y luego no solo eliges el centro de salud, sino que al final tú lo que eliges es un tutor, ¿vale? Entonces ese tutor va a ser el que va a estar contigo los cuatro años, con lo cual tú de R4 vas a estar pasando la consulta a esa persona. Entonces es importante, teóricamente, pues que tengas buen feeling con esa persona, que creáis que os gustan las mismas cosas, pues por ejemplo, si a ti tu sueño es hacer ecografía y técnicas y no sé qué, y tu tutor no le gusta nada, pues a lo mejor tienes que mirar un tutor que tal, o al revés, a lo mejor debe pasar que a tu tutor le encante investigar y tú odies la investigación y tu tutor te vaya a querer meter en miles de proyectos. Pues ese tipo de cosas son cosas que a lo mejor hay que tener en cuenta a la hora de elegir un tutor, ¿vale? Pero el problema está en que efectivamente existen las unidades docentes, ¿vale? Muchos no sabéis lo que son, seguramente hayáis oído hablar fatal de todo de la unidad docente y que cómo se gestiona y que cómo no sé qué. Entonces la unidad docente es que cada uno de los hospitales normalmente pertenecen a una unidad docente. Hay hospitales que son el único hospital de esa unidad docente y hay otras unidades docentes que tienen varios hospitales, ¿vale? Por ejemplo, en Madrid tenemos unidad docente norte, sur, este, oeste y centro, ¿vale? Y cada una tiene diferentes hospitales. La Paz pertenece a la unidad docente norte y dentro de la unidad docente norte está el hospital de La Paz y el hospital Infanta Sofía, que está en San Sebastián de los Reyes, ¿vale? Y esos pertenecemos a la unidad docente norte, con lo cual hay una serie de cosas como nuestra evaluación, algunos cursos, tal, que tenemos en común los dos hospitales. Entonces yo hay cursos de actividades que voy con los de La Infanta Sofía. Rotaciones, que yo, por ejemplo, que he rotado este año en Gine, me tocaba rotar en La Infanta Sofía y había también residentes de La Infanta Sofía, ¿vale? O sea que al final hay ciertas cosas que la unidad docente tiene en común. Luego, dentro de la misma comunidad puede haber, como os digo, en Madrid, varias unidades docentes y que cada unidad docente tenga sus respectivas normas, sus respectivos objetivos y demás. Dentro que todos al final tenemos como el mismo libro El Residente, bla, bla, bla... Pero al final cada unidad docente, pues a lo mejor tiene sus normas, sus diferentes rotaciones, ¿vale? Que eso también es importante. En Medicina de Familia no en todos los hospitales se rota por los mismos sitios, ¿vale? Nosotros, por ejemplo, no rotamos por neuro, no rotamos por digestivo y hay otras unidades docentes que sí, nosotros rotamos por cardio y hay unidades docentes que no. O sea, al final cada unidad docente tiene un poco también su programa de estudios, ¿vale? Entonces eso es algo que tenéis que mirar. Y ahora, ¿por qué está todo este tema de la unidad docente y el horror y no sé qué y toda la elección y madre mía, tal? Esto yo no lo he vivido porque en Madrid no es así, ¿vale? Me queda un poco la duda, que al final no se le preguntaba a un amigo si en el Puerta de Hierro era así o no, porque sé que antes era así, creo que ahora lo cambiaron, entonces eso no os lo quiero decir 100%, pero bueno, desde luego que el resto de unidades docentes en Madrid, tú en la hora de elegir el ministerio, igual que el de psiquiatría, pones psiquiatría a la paz, yo pongo familia a la paz. Entonces, yo directamente, si me dicen que me han admitido en familia a la paz, me voy a poner familia, hospital a la paz, unidad docente norte, pero no es que me asignen a la unidad docente norte, sino que yo elijo la paz o elijo la infanta Sofía, de forma independiente, y en Madrid pasa esto. Lo que pasa es que en la mayor parte de comunidades autónomas no existe eso, es decir, si una unidad docente tiene varios hospitales, tú en el ministerio eliges la unidad docente, unidad docente no sé qué, no sé cuántos, y esa unidad docente a lo mejor tiene tres hospitales, entonces una vez que ya estás dentro, si entre los tres hospitales había, imaginaros, 30 residentes, pues esos 30 residentes tienen que ubicarse en cada uno de los hospitales. ¿Cómo se ubican en los hospitales? Pues en cada sitio es diferente, ¿vale? Normalmente, en la paz, por ejemplo, la asignación de tutores se hace con número MIR, entonces nosotros sí que elegimos el hospital individualmente, y luego, ¿cómo elegir el tutor? Pues lo hacemos por un número de orden MIR, ¿vale? En mi año entramos 18 en la paz, yo fui la segunda con mejor nota en elegir, entonces, pues realmente luego, entre esos 18, pues nos ordenábamos, entonces yo fui la segunda en elegir tutor, entonces tú al elegir un tutor, pues eliges un centro de salud y a la vez el hospital asociado, que en mi caso era la paz. ¿Qué pasa en las unidades docentes donde lo que eliges es la unidad docente? Pues que tú, por número MIR, o en algunas unidades docentes lo hacen por sorteo, cuando tú eliges, pues imagínate, por número MIR, pues entonces tú dices, vale, yo quiero tal tutor, entonces al elegir tal tutor, pues ese tutor va asignado a X centro de salud, y ese centro de salud va asignado a X hospital, entonces aquí a la hora de elegir se puede hacer de mil formas. El tema de cómo elegir los tutores, también me preguntáis mucho de ¿cómo supiste tú elegir a tu tutor tal? Os digo que depende del orden, ¿vale? Porque si a lo mejor de mis 18 QRs a mí me hubiese tocado la 17, pues me hubiese dado un poco más igual, ¿vale? Porque al final, pues tienes lo que te haya quedado o lo que sea. Sí que es verdad que en mi caso, como yo elegí de las primeras, pues sí que me molesté un poco en ver cómo elegir el tutor, ¿vale? Que ya os digo que tristemente, pues algunos de vosotros no vais a tener la opción y a lo mejor os gustan 5 tutores y os toca elegir el décimo puesto y entonces ya no os gusta ninguno, o sea, os puede pasar eso, ¿vale? Pero por lo general, estad tranquilos porque todos los tutores que se apuntan a ser tutores, pues es gente que está implicada, que le gusta la docencia, que tiene cosas que aportar, ¿vale? Además normalmente pues les piden X requisitos, pues ya sea de formación, de cursos, de publicaciones, de tal, o sea, es gente que está formada, ¿vale? No cualquiera puede ser tutor, entonces eso también tenerlo en cuenta. Luego, ¿qué hacer para elegir un tutor o un determinado hospital o un determinado centro de salud? Pues al final eso depende de muchas cosas, ¿vale? Realmente, luego pasaré a hablar del tema de los hospitales por no liarme mucho, pero a la hora de elegir un tutor sí que es verdad que normalmente nosotros, por ejemplo, cuando elegimos, normalmente suelen hacer como una jornada de puertas abiertas de centros de salud, donde una vez ya tú has elegido tu plaza en la unidad docente o tu plaza en el hospital, pues entonces vas dando pues un tour por los diferentes centros de salud. Allí, pues en nuestro caso, pues nos recibieron algunos tutores y algunos resis mayores. Entonces, nosotros no tuvimos la opción, la verdad, de conocer a todos los tutores, con lo cual hubo gente que tuvo que elegir un tutor sin ni siquiera ponerle cara, ¿vale? ¿Por qué? Porque a lo mejor tú vas a hacer el tour por la mañana y por la mañana ese tutor resulta que estaba de aviso si está en un domicilio o que tiene turno de tarde, entonces no siempre puedes conocer a los tutores. Yo sí que lo que os recomiendo es que si sabéis que os va a tocar X tutor o que tenéis que elegir entre no sé qué y no sé qué, que intentéis acercaros a lo mejor pues una tarde, si vuestro tutor tiene horario de tarde, pues decir, oye, mira, quiero conocerte, puedo acercarme a qué hora te viene bien y a lo mejor te dice, vale, pues vente a las 5 y media y nos tomamos un café y hablamos y tal. Entonces sí que viene bien, yo creo, el tema de conocer al tutor para tener algo de feeling con él, ver que la forma de trabajar sea una forma que a ti te guste, pues por ejemplo, si tú eres súper desordenado y te vas con una persona que tiene un toque del orden brutal, pues a lo mejor no encajáis bien, ¿vale? Entonces ese tipo de cosas, pues a lo mejor de primera sí que conviene que habléis con los tutores. Luego, nosotros cuando fuimos allí, pues te decían, pues este tutor hace ecografía, este hace mucha dermatoscopia, a este le encanta publicar, a este le encanta la diabetes, a este tal, pues esas cosas que os vayan diciendo, pues también quedaros con ello, pero lo que os digo, que al final vais a estar a gusto en cualquier lado. Entonces, yo sí que es verdad que a la hora de elegir centro de salud, también me fijaría en el tema de la distancia. Y los que tengáis que elegir unidad docente, si tenéis tres hospitales y uno está en el centro de la ciudad y otro te puede tocar en la sierra de no sé dónde, que tardes 50 minutos en llegar en coche, pues eso también tenedlo en cuenta. Si elegís por número de orden al azar, a sorteo, no sé qué, pues a lo mejor no te compensa irte al fin del mundo con un tutor, porque te han dicho que hacen muchísima ecografía, si realmente todos los días vas a perder una hora extra de desplazamiento, de ida y otra de vuelta, ¿vale? Entonces, ese tipo de cosas son cosas que tenéis que mirar. Y luego, cuando elegís también unidad docente y dentro hay varios hospitales, pues también ved un poco qué os interesa, ¿vale? Que de esto hablaremos ahora de hospital grande, hospital pequeño, porque normalmente las unidades docentes que tienen varios hospitales, pues por ejemplo, como la unidad docente norte, tenemos la Paz, que es un hospital enorme, el hospital más no sé qué de España, no sé qué, no sé cuántos, y luego tenemos el Infanta Sofía, que es un hospital un poco más pequeñito, en el que pues a lo mejor hay algunas especialidades que no hay, o cosas así, entonces eso puede tener diferentes cosas, ¿vale? O sea, cada tipo de hospital de diferentes tamaños tiene cosas positivas y cosas negativas, ¿vale? Entonces, yo en la elección, lo de qué preguntar es que ya lo tengo en otro vídeo, entonces tampoco me quiero extender con esto, pero vamos, básicamente a la hora de elegir, sí que yo para elegir el hospital me fijaría un poco en cuáles son vuestros objetivos, ¿vale? Y algunos os he dicho esto y me habéis dicho, pero Inés, ¿y yo cómo sé cuáles son mis objetivos? ¿A qué te refieres con eso? Entonces, yo con el tema objetivos lo que me refiero es que Medicina de Familia es una especialidad que tiene muchísimas salidas, ¿vale? Hay muchos de vosotros, por ejemplo, que me estáis escribiendo de jueves que no me ha dado para pedia y pediatría era mi sueño y ahora qué hago, es que no sé si hacer familia, tal, por ejemplo, que sepáis que la pediatría es una salida de Medicina de Familia, no vais a poder trabajar en pediatría hospitalaria, pero sí se puede trabajar en pediatría de atención primaria, ¿vale? De hecho, hay un montón de plazas libres de pediatras por España, en Madrid hay un montón de plazas libres de pediatra, una de mis reses mayores que salió el año pasado de la residencia trabaja ahora como pediatra en mi centro de salud, ¿vale? O sea, que es una salida que es factible, ¿vale? Entonces, eso también que lo tengáis en cuenta. Y luego, como os digo, tiene muchas salidas. Está también la salida de urgencias, que muchos me preguntáis, que, oye, es que si yo me quiero dedicar a la urgencia, a ver si luego no me lo van a convalidar, y entonces, ¿qué hago? No sé qué. O sea, de momento, es verdad que al final, aunque salió en teoría el BOE, sí que el otro día en el Congreso de Estudiantes de Medicina que yo estuve, habló el presidente de SEMERGEN Madrid y dijo que realmente no estaba todavía nada claro de cómo iba a ser, ¿vale? Sí que lo que está claro es que si tú has cogido familia antes de que exista la especialidad de urgencias, por ley, por obligación, vas a poder dedicarte a la urgencia, ¿vale? Porque al final no te pueden privar de dedicarte a algo que no existía cuando tú te presentaste al examen, ¿vale? Entonces, en ese sentido, los que queráis hacer urgencias, no os preocupéis, podéis hacer familia y luego ya se verá al final cómo lo hacen, que si no sé qué común, que si un examen, que si dedicarte no sé cuántos, pero no os van a poder prohibir dedicaros a la urgencia si cuando vosotros os inscribisteis al examen y cogisteis una plaza, no había esa especialidad, ¿vale? Eso es algo obvio, entonces no os preocupéis por eso. Y lo que os decía antes de que al final familia es una especialidad súper versátil, ¿vale? También te puedes dedicar a la urgencia extrahospitalaria, en las ambulancias. Luego, bueno, hay un montón de salidas que también te puedes dedicar sin MIR, que también podrías dedicarte siendo médico de familia. También, por ejemplo, paliativos es algo que se dedican muchos médicos de familia. Todo lo que es hospitalización a domicilio, ¿vale? Que ahora se lleva bastante, pues pacientes que necesiten tratamiento intravenoso y que no les van a dejar ingresados en el hospital porque, bueno, realmente no están mal, tal. Pues hacen la hospitalización a domicilio y hay médicos que van a visitarles cada día, los enfermeros que van y les ponen la medicación, tal. Entonces, eso también, pues hay mucha gente de familia que se dedica a eso, ¿vale? O sea, de verdad que hay muchísimas salidas. Entonces, es por eso que también es lo que yo decía con objetivos, que puede ir cambiando a lo largo de la residencia, ¿vale? Que tú a lo mejor entras pensando que te quieres dedicar a la urgencia y que no te ha dado la nota para nada y que odias el centro de salud y de repente vas al centro de salud y dices, joder, si es que a mí el centro de salud me encanta, si es que aquí estoy súper a gusto, me gusta más el seguimiento continuo del paciente, tal. O sea, que te puedes sorprender con algunas cosas durante la residencia y hay cosas que iréis cambiando de opinión, ¿vale? Pero yo lo que sí que os recomiendo es que a la hora de elegir el hospital penséis un poco en cuál es vuestro objetivo, cómo os veis dentro de 10 años, dónde os veis trabajando, os veis trabajando en un pueblo, os veis trabajando en un hospital enorme, en una ciudad grande, os veis trabajando en la urgencia, os veis trabajando en una unidad de no sé qué, de tal, de ecografía, de no sé qué. O sea, pensar un poco en qué os veis, ¿vale? Y luego recordaros también, para los que no lo sepáis y al final estáis muy perdidos con familia, que hoy en día en medicina de familia, en los centros de salud se hacen muchísimas cosas, ¿vale? Se hace cirugía menor, se hace ecografía, se hace dermatoscopia, en algunos sitios también hacen técnicas, en algunos sitios también cogen biopsias de tal, o sea, que al final realmente hay muchas salidas con medicina de familia, muchas cosas para hacer y os podéis formar en lo que os apetezca. Entonces, aquí viene la gran pregunta que os quería responder sobre el tema de hospital grande, hospital mediano, hospital pequeño. A ver, realmente no hay nada mejor que otra cosa, ¿vale? Sí que es verdad que yo, por ejemplo, sé que en su momento yo os decía, bueno, he elegido la paz porque yo soy estudiante de la paz y me encanta la paz y no sé qué, la paz, ¿vale? Yo, por ejemplo, a día de hoy, después de lo mucho que queman las guardias la cantidad de pacientes que vemos, yo os puedo decir que seguramente, realmente ahora viéndolo, si yo no hubiese estado previamente en la paz, seguramente no me hubiese atrevido a lo mejor a coger la paz, o yo qué sé, o no lo hubiese cogido porque a mí, ya sabéis, que me gustaba mucho medicina de familia por el tema del centro de salud, ¿vale? No tanto la urgencia. Es verdad que dentro de la urgencia, ¿vale? Muchos que os gusta el tema de la urgencia, pues bueno, al final decís que es mejor un hospital grande, un hospital pequeño, entonces aquí está un poco la duda y tenéis que valorarlo cada uno de vosotros, ¿vale? Yo opté al final por coger la paz porque yo no sabía si luego me iba a querer dedicar a la urgencia o lo que fuese porque la vida da muchas vueltas, pero es verdad que yo creía que al final cogiendo un hospital grande y un hospital de referencia, pues como podía ser la paz, al final iba a haber una cantidad de pacientes inmensa, una cantidad de patologías inmensas que a lo mejor no iba a haber en otro sitio. Entonces yo creía pues que eso me iba a dar como mucho bagaje el haber estado pues eso, decir, ¡buah! Pues hoy he visto no sé cuántos casos, hoy he tenido que atender no sé cuántos pacientes. Sí que es cierto que luego ya cuando lo vives pues te das cuenta de que las guardias queman, ¿vale? Yo ahora no me considero que esté mega quemada, pero sí que ha habido guardias que he acabado hasta aquí, ¿vale? Que os lo he ido diciendo y han sido guardias a lo mejor de tener tantísimos pacientes a mi cargo y sobre todo ahora las guardias de R2 que estamos solos en la consulta que al final pues te tienes que enfrentar tú sola al paciente tal y ver tantísimos pacientes todo el rato y que por fin consigues darle el alta a uno y llega otro y llega otro y llega otro y tienes ahí 15 pacientes y es que no te estás enterando ya de nada, estás súper cansado, tienes que estar ahí 20 horas seguidas trabajando, o sea, al final realmente son cosas que queman mucho. Entonces yo muchas veces lo pienso y digo, bueno, a lo mejor si estuviese en otro hospital con menos volumen de pacientes pues a lo mejor en vez de haberme visto 40 pacientes en esta guardia pues me hubiese visto 10 y estaría tan pichi, ¿vale? Entonces eso al final depende mucho de muchas cosas. ¿Qué es lo que te ofrece un hospital grande? Pues como os digo, el volumen de pacientes, patologías complejas, gente derivada de otras comunidades que viene y tal, gente de otros centros que viene, o sea, al final te ofrece como esa parte como de ver muchas cosas, pero sí que es cierto que hay otras cosas que te ofrecen hospitales pequeños que un hospital grande como La Paz no te ofrece. ¿Por qué? Porque bueno, en el hospital de La Paz al final hay todo tipo de especialidades, cuando digo La Paz me refiero a cualquier hospital grande, ¿vale? O sea, tienen todo tipo de especialidades, entonces en la urgencia pues a lo mejor no son primera llamada, en La Paz sí que hay cosas que son primera llamada como puede ser por ejemplo pues traumatología, oftalmología, tal, y luego hay otras cosas que no son primera llamada, pero que si tú les necesitas pues les llamas y vienen, es decir, que yo necesito un urologo pues le llamo y viene, que necesito un cardiólogo le llamo y viene, que necesito, ¿sabes? vienen, entonces ellos vienen y hacen lo que sea, que yo necesito un urologo pues le llamo y viene, entonces que hay una parada no sé qué, no sé cuántos, pues va a venir la UCI, que hay una FA y hay que cardiovertirla pues va a venir cardio, ¿vale? Entonces esto en un hospital pequeño pues por ejemplo no viene cardio porque cardio no existe, entonces si hay que cardiovertir una FA pues al final ¿quién la cardio vierte? Pues los reses que están de guardia en la puerta de urgencias, ¿vale? Entonces ese tipo de cosas yo por ejemplo no las haría porque en La Paz las hace cardio. Neuro, pues aquí hay que hacer una punción lumbar no sé qué, pues a lo mejor viene en euro y se la hace, ¿vale? Realmente pues en otros hospitales donde no hay tantos especialistas a los que llamar pues al final se hacen desde urgencias, ¿vale? Que puede ser el resi de familia o el resi de cualquier otra especialidad que esté rotando en urgencias, pero haces más técnicas. Entonces yo sé que es verdad que por eso dudé un poco porque dije jo, es que al final pues eso yo que sé o un tubo de drenaje endotorácico que te viene un neumotórax no sé qué pues aquí llamas al cirujano torácico que aunque esté delocalizada en su casa pues él viene y te planta el tubo. En otros hospitales pequeños no hay cirujano torácico de guardia, con lo cual ante cualquier cosa que pase pues es desde la urgencia donde se pone el tubo, ¿vale? Entonces para que entendáis esto, ¿por qué? Porque en hospitales más pequeños a lo mejor hay varias especialidades pero resis hay, resi de cirugía general, resi de familia y resi de urología y de interna, imagínate, y hay resis solo de cuatro especialidades. Entonces, ¿qué pasa? Pues que el resto de cosas como no hay resis de neumo pues las cosas que tendría que estar haciendo un resi de neumo en la planta pues las hace el resi de familia. Cosas de tal, pues hay veces que hay sitios donde no hay resis de cirugía general pues entonces yo en La Paz hacía guardias de cirugía general pero yo salvo catástrofe máxima yo no me lavaba en quirófano, ¿vale? En un hospital pequeño donde no hay resis de cirugía general pues a lo mejor hay que entrar a operar un apendicitis pues te lavas el de familia y ayudas el de familia. Entonces, esas son cosas que tenéis que tener en cuenta en función, como os digo, de cuál sea vuestro objetivo y qué es lo que queráis vosotros. Yo la verdad es que elegí al final un hospital grande primero porque era un hospital que ya conocía con lo cual es verdad que entrar en la residencia si tú entras en un hospital que no conoces tienes que conocer a toda la gente cómo es el hospital, cómo tal, o sea, aunque fuese un hospital muy grande yo ya lo había conocido todos los años de estudiante, ¿vale? Entonces en parte por eso lo cogí y porque a mí me gustaban los centros de salud que había escritos a La Paz yo ya los había estado cotillando me gustaban bastante y me pillaba bien de distancia, ¿vale? Es súper importante que os pille bien el hospital y todo de casa, ¿vale? Entonces me pillaba línea directa el hospital, línea directa, el centro de salud que al final elegí, ¿vale? Entonces al final pues calidad de vida para mí tardar 20 minutos en llegar al trabajo, montarme en un metro y bajarme y no haber tenido ni que pensar en transbordos y tal, pues para mí eso era calidad de vida, ¿vale? Que eso es otra de las cosas que también hablaremos después si no en otro vídeo de qué significa esto de la calidad de vida, es verdad que la calidad de vida de familia es tan mala, tal, todo eso os recomiendo que si tenéis dudas o cosas que queréis que trate en otro vídeo me las dejéis debajo, ¿vale? Pero bueno, eso yo fue una de las cosas que elegí y al final por eso, por el hecho de ver el volumen de pacientes tal y porque yo pensé que aunque yo como residencia de familia no hiciese tantas técnicas en la paz, yo pensé que el hecho de las técnicas era algo que yo podría aprender una vez acabada la residencia, ¿vale? Porque no tenéis que olvidaros de que la residencia son cuatro años y que luego tienes miles de años para formación, que hay másteres, que hay cursos, que hay cosas de estas de expertos, o sea, hay un montón de cosas donde tú te puedes formar y al final pues yo por eso elegí la paz, ¿vale? Sí que es verdad que hay otra gente que piensa al revés, dice, bueno, pues yo prefiero irme a un hospital donde haga mano, pierda el miedo a hacer cosas y haga un montón de técnicas y ya tendré tiempo a lo largo de mi vida para ver mil casos de no sé qué, o sea, al final lo que os digo es que es eso, que tenéis que valorarlo, ¿vale? Yo en parte también os digo lo de la paz, para mí es que era el sitio que menos tardaba en llegar, todas las rotaciones me pillan fenomenal porque cojo la línea 10 y llego a cualquier lado, entonces es algo que yo, que yo es verdad que valore por eso, ¿vale? Entonces también podéis mirar cuáles son los programas de cada una de las unidades docentes de cada uno de los hospitales, pues por ver un poco que se asemeje más a lo que vosotros os imagináis porque os digo que en familia hay rotaciones que cambian, o el preguntar el tema de las rotaciones externas, ¿vale? Que hay sitios que te dicen, no, mira, pues aquí no te dejan irte fuera de España y otros sitios que dicen, no, no, mira, aquí está súper instaurado, que en R4 nos vamos a Panamá a hacer no sé qué, ¿vale? O sea, que al final un poco también pueden ser intereses que os parecen una tontería, pero si a ti te da la vida pensar que en R4 te vas a ir a Panamá, pues entonces a lo mejor te merece la pena coger ese sitio, ¿vale? O yo qué sé, al final todos los sitios van a estar bien, lo que os digo, todos los centros de salud van a estar bien, sí que es verdad que hay centros de salud donde tienen más tradición de ser docentes, de residentes, desde hace muchos años, desde que empezó la especialidad y a lo mejor tengamos tradición de eso, otros que sean más nuevos, o sea, al final lo que yo os digo es que estéis tranquilos, que va a ser un momento estresante porque al final, pues bueno, tenéis que elegir, tenéis que preguntar muchas cosas, tenéis el tema de unidad docente hospital, ¿vale? O sea, que al final hay muchísimas cosas, pero que bueno, que yo de verdad que os animo a ver qué podéis hacer para elegir el sitio que mejor os venga que a uno de vosotros, ¿vale? Entonces, del tema de las unidades docentes, antes os he dicho que en cada sitio funciona diferente, entonces, dejé una historia ayer, ¿vale? de preguntando a los resis de familia de España, ¿vale? Que aquí estaba yo saliente, tan feliz, preguntándoles a él si me podían decir cómo funcionaba en sus diferentes sitios, ¿vale? Entonces, sé que hubo gente que me respondió y otra gente pues que obviamente no, entonces, aquí por ejemplo una chica me dijo yo soy R2 de familia en Cartagena, si alguien tiene dudas que no dude en hablarme, ¿vale? Que no le dejaba escribir más palabras, que se llama paloma.lz, ¿vale? Por si a alguno le interesa, luego, aquí justo alguien me decía yo en Murcia desconozco la forma en la que lo hacen Teresa me decía que en Alicante lo que hacen es elegir hospital y luego ya eligen el centro de salud y el tutor en función del número MIR, ¿vale? En Huesca ponían que se elige por nota MIR el centro de salud y el tutor y que solo hay una ordenada docente. En Alcorcón, que también es Madrid, ¿vale? Se elige el hospital y luego, según el número del MIR se elige centro de salud y cada centro. Y en cada centro de salud eliges el tutor con el que te sientas más a gusto, ¿vale? Nosotros ya os digo no es que elegías el centro y después de la gente del centro elegir el tutor que eso pasa en muchos sitios, ¿vale? En el centro de salud, por ejemplo, hay tres plazas. Pues yo no elegí eso, sino yo dije yo quiero esta tutora que está en este centro de salud, ¿vale? Nosotros no era como vale, pues estas cinco personas eligen el centro de salud y una vez ya adentro cada uno se reparte o se hace el sorteo. No, nosotros directamente elegíamos al tutor, ¿vale? Luego, ¿ves? Aquí me decía justo uno, en Madrid creo que es siempre así menos para el Puerta de Hierro el Escorial, ¿vale? Que esto es lo que yo os decía, que a mí me suena que el Puerta de Hierro en Madrid no eliges la unidad, o sea, no eliges el hospital, sino que tú eliges la unidad docente y luego una vez que estás dentro eliges el Puerta de Hierro que es como un hospital más grande o el Escorial que es un hospital más pequeño que tiene súper pocos resis y tal. Luego, en Valencia, yo soy del general pero creo que todos son igual, primero eliges el hospital y luego el centro de salud por orden. En Zaragoza, cada unidad docente pertenece a un hospital, luego se elige el centro de salud y tu tol según nota Mir, ¿vale? O sea que realmente me estáis poniendo bastante parecidos. Luego aquí alguien, no me ha dicho dónde es pero me ha puesto se elige unidad docente y luego a sorteo, tutor y centro de salud, ¿vale? No pone dónde es, no sé dónde es esto. Creo que Celia Mora también contó en los vídeos, no sé si la seguís, me imagino que todos sabéis de quién estoy hablando pero bueno, si no, buscadla Celia Mora que ella está haciendo familia en Málaga y creo que ellos también eligen unidad docente y luego dentro de Málaga y diferentes hospitales pero no me quiero equivocar. Luego en el UPA ponen elegimos hospital y una vez allí ya elegimos el centro de salud por número de orden Mir, ¿vale? O sea que la verdad es que casi todos los que me respondieron pusieron que al final era por número de orden Mir, ¿vale? Pero como os digo, por ejemplo aquí una persona me ha puesto sorteo y eso lo de Celia, creo recordar que se elegía también unidad docente y luego no sé si era sorteo o por orden Mir, pero bueno, que al final son muchas cosas que no me quiero enrollar tampoco, ¿vale? No quería hacer el vídeo súper largo, entonces nada, simplemente deciros que mucho ánimo, mucha suerte, cualquier duda que tengáis más en concreto dejádmela por aquí, también os deje una cajita de preguntas y respuestas que también la grabaré un vídeo justo respondiéndolas, pero bueno, quería subir un poco esto, el tema de la elección que yo creo que es lo más líos en familia, por si quedaban dudas sobre esto, que me las escribáis aquí abajo o por si es algo que queréis que pregunte, a ver si hay resis de tal sitio, que me puedan decir cómo se hace, lo que sea, pues os leo aquí en comentarios, ¿vale? Y nada, si luego si me queréis dejar un comentario diciéndose si os ha gustado o tal, para que también YouTube me enseñe más, pues fenomenal. Así que nada, muchas gracias y nos vemos pronto.